Listorti Pérez Vergara Leumann, el famoso animador, vuelve a la televisión argentina con botica de tango Un programa con el cual el público ya está... Podrido, estoy podrido de que el mundo nos separe Es verdad, tengo ganas de hacerte feliz Tengo ganas de hacerte... La colita tiene que estar bien bien tirante Luego hay que recoger la colita y tiene que quedar bien recogida Tan recogida como... Madonna, fue la protagonista de un nuevo incidente La echaron de un restaurante por recostarse arriba de una mesa Y además abrir las piernas Vamos chicas, bien abiertas las piernas Vamos, trabajen, así tienen todo bien durito para el verano Para que cuando los chicos las vean en la playa Le van a querer destapar la cañería Ya no es un problema para usted y su marido ¿Por qué? Porque llegó destapín, el destapa cañerías Así, su marido, de una vez por todas Le va a poder destapar el OJT123 Repito, OJT123, aquí la vemos Es la chapa del auto de Adrián Suar Que impactó contra una columna A Renardo le va a costar mucho dinero Le va a costar un huevo y medio Son necesarios para este plato, señora Y recuerde que si usted no tiene en su casa un par de huevos No podrá Coger al toro por los cuernos Es una tarea que pone en peligro la vida del torero Porque si el toro lo llega a coger al torero Le puede llegar a hacer Un bebé requiere de muchos cuidados Por eso yo le pongo pañales pañanín Y ahora sí, su bebé podrá hacerse caca Sin darse cuenta como lo hace tu abuela Ella jamás quiso que nos casemos Es más, jamás me quiso a mí Estás confundida Ella te ama ¿Pero acaso piensas que yo soy idiota? No, ni oí